hola amigos hoy la fundación latina cumple 10 años han pasado 10 años desde que iniciamos el proyecto de rescatar los mejores valores de la comunidad latinoamericana que está no solamente aquí en españa sino también en los eeuu hemos preparado a líderes hemos ayudado a muchas causas justas en diferentes países de latinoamérica y cada día continuamos elaborando programas y proyectos para beneficiar la calidad de vida de nuestra gente y del colectivo latinoamericano en toda europa la fundación latina está comprometida con los mejores valores pero también está comprometida con las generaciones futuras por eso desde hace algunos años tenemos en funcionamiento nuestra escuela de líderes para el futuro en donde capacitamos a los que dirigirán a nuestra organización y a la sociedad en los próximos años las futuras generaciones son varios retos que hemos asumido y los hemos asumido con mucha responsabilidad y compromiso la fundación latina cumple 10 años y estamos contentos de celebrarlo con todos ustedes unamos para trabajar juntos y buscar el mejor futuro para nuestra gente y para el colectivo latinoamericano